Hola amigos de Creadores Digitales, yo soy León Ramos y quiero hablar en esta ocasión de El Consol. Con su última edición en el año 2010 en la Universidad Autónoma de Zacatecas, El Consol o el Congreso Nacional de Software Libre, pues revive para traernos esta fiesta de talleres y conferencias en torno al mismo software libre. El Consol comienza desde el miércoles 9 y terminará hasta el viernes 11 de octubre en las instalaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Campus San Lorenzo Tezonco, obviamente en la Ciudad de México. Platicamos ahora con el profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el doctor en computación Felipe Contreras. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Y pues tengo el agrado de estar aquí con él y de, bueno, no físicamente, pero de estarlo escuchando y de estar aquí platicando acerca del Consol y de todo lo que viene. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, ¿qué tal, León y amigos del programa? Pues bien, aquí estamos con los últimos detalles para el próximo Consol. Empieza el miércoles. Me imagino que están corriendo para poder tener todo listo para este miércoles que viene. Sí, sí, vamos a tener bastantes invitados nacionales e internacionales y va a venir mucha gente de provincia. Yo creo que van a haber muchas actividades, hay varias prácticas, ya está el programa general en la página. Creo que vamos a repetir varias veces la página, pero para que se la aprendan. Consol.mx Exactamente. Consol.mx, sí. Consol.mx o www.consol. Sí. Y ya que estamos aquí en confianza, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de revivir el Consol después de nueve años de estar fuera? Pues, si estuvieron siguiendo las listas del Consol en el Telegram, mucha gente cada año decía, pues, tenemos que hacer el Consol y tenemos que hacer el Consol. Y, pues, se quedaba siempre en el tintero y, este, hace como uno o dos años nos, el año pasado nos, nos, este, se nos acercaron, nos dijeron que si podíamos hacerlo en la universidad, este, pues, dijimos que sí. Y, claro, después de consultarlo con, con las autoridades de la universidad y, pues, en principio estábamos pensando en apoyo de la Ciudad de México y sí, tuvimos un poco de, vamos a tener apoyo de la, de la ciudad, bueno, de la Secretaría de Cultura y vamos a tener apoyo también de la alcaldía de, de Iztapalapa, donde está el plantel. Pero, esencialmente está patrocinado por la universidad. Por lo cual, por esta ocasión, el Consol va a ser gratis. Ah, excelente. Esa era una de las dudas que tenía yo por ahí en el tintero. Preguntarte, pues, ¿cómo iba a estar ahora sí que el, el costo de, de admisión o de entrada a este evento? Y, eh, si iban a tener costo también los talleres, porque veo que tienen programados talleres. Sí, pues, hasta ahorita está, este, también, eh, libre de costo el, 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 tanto talleres como, como pláticas. Eh, esperamos que, que se registren antes de, eh, entrar a cualquier taller. Eh, está la página de, que les mencioné hace rato, www.consol.mx o solo console.mx también. Y ahí se registran, simplemente mencionen, eh, quiero entrar a un taller, ¿no? Y ya. Este, ahí está, ya está el programa general. Eh, pueden entrar a, a la pestaña del programa y mencionar cuál es el taller que les interesa. O sea, esto sobre todo para, pues, evitarnos, este, pues, que se llenen los salones y, este, y, pues, la gente todavía quiera seguir entrando, ¿no? Este, eh, más que nada para, para un poquito de organización en esto de los talleres, que sobre todo que puede ser lo, lo complicado. Eh, vamos a tener talleres sobre, a ver, les leo algunos. Dice, breve introducción a la ciencia de datos utilizando comandos Batch. Eh, es desde Julio César Clemente. Eh, Jesús Sánchez va a hablar sobre Endless. Eh, Salvador Pereira va a hablar sobre recuperación de datos con software libre. Leo Yamazaki va a dar un taller sobre armando y programando un droid R2D2 o R2D2. Entonces, con Arduino. Ok, eso suena bien. Sí, eh, eh, Salvador Pereira también va a dar otro de análisis forense en la memoria RAM. Y etcétera, ¿no? Hay, hay, este, hay uno muy padre en particular que es sobre la academia OpenSUSE. Que es, habla sobre estos, eh, esfuerzos que tienen en, en esta, bueno, la, la marca OpenSUSE. Este, para, eh, la, cuestiones educativas. Monitoreo en tiempo cuasi real de Alfredo, Iván Alfredo Centeno. Y programación en C Sharp Intermedio. En la, Adlair Cerecedo. Los talleres no son en un solo día. Los talleres son miércoles, jueves y viernes. Están repartidos en un solo día. Sí, 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 sí están, eh, en, tenemos, eh, dos, eh, simultáneos. Bueno, el, el miércoles son separados. El jueves sí hay, hay dos simultáneos y viernes también. Entonces, no, no pueden entrar a todos, a no ser que se repartan. Pero las prácticas también están padrísimas. Este, está el Microsoft y Software Libre, por ejemplo. Justo, la estoy viendo de, de Rolando. Ajá. Sí, Rolando Cervillo. Nuestros invitados internacionales. Hanny Valdés, de, de Cuba. Viene a hablarnos sobre experiencias de migración a Software Libre. Y Videl Garvey, que fue desarrollador de Debian. Y trabajó en HP también. Va a hablar sobre experiencias usando Software Libre con productos comerciales. Eso es el viernes, el jueves. Habla Hanny. Sí, sí, lo, lo ubico muy bien a Videl Garvey. Él en, en HP, ¿no? Estuvo bastante tiempo. Sí, sí, lo ubico bastante bien. Él, él estuvo en el console, me parece que de 2008. También. También estuvo en una edición del FCL, Vallarta. No, perdón, 2007, antes. 2008 fue también en, en plantel San Lorenzo de Sonco. Pero bueno, este. Pues hay, hay otras cosas padrísimas, ¿no? Lo de OpenStreetMaps, por ejemplo, que me interesa a mí, este, para mis estudiantes de ahí, de la maestría. Este, esa la va a dar Ricardo Pérez Olivares. Está Gunnar Wolf, por supuesto. Este, ¿dónde está? Ah, sí, mecanismos del viernes, mecanismos de privacidad y anonimato en redes. Este, otra, bueno, hay varias importantes, ¿no? Este, varias, digamos, taquilleras. Una que, que en particular puede ser muy interesante es esta de Software Libre, Soberanía e Independencia, de Javier Magariños. Este, sí, hay, hay muchos padres. Entonces, LabSol, por supuesto, de Manuel Aro. Sí. Y, y, pues, Inteligencia Artificial 2.0, de Adlair, Drones y Robots con Hardware Libre. En fin, vamos a tener de todo, ¿no? Este, hay, hay varios temas. ¿Está repartido? Sí, sí, sí. Ajá, tiene de todo. Está repartido. Voy a hacer aquí un comercial rápidamente. Viernes tienes a, en Mundo Andrade, con monitoreo de sistemas con Prometheus y Grafana. Nosotros lo usamos en la chamba y entonces lo voy a administrarlo. Entonces, ahí le hice el comercial para que vayan también a la conferencia del viernes. Sí. Está también mitos y verdades del software libre, monetización de servidores y servicios con Savix, frameworks sin frameworks, fuentes primarias, grandes datos, IA contra la enseñanza humana. Eso no sé de qué trato. Tendría que revisar el tema. Pero, en fin, hay, hay, este, varias, varias, este, está bastante repartidito. Ojalá que nos puedan acompañar. Que, que se te acercaron y que pidieron el apoyo para realizar el, el evento en, en la sede. ¿Quiénes se acercaron contigo? ¿Cómo fue este, este núcleo organizador conformado por Linuxeros, conformado por gente de Software Libre? Dinos algo, dinos nombres. ¿Cuántas un chisme? Algo. Bueno, pues, el principal siempre ha sido José Luis, José Luis Hernández, el, el que se nos acercó en dos mil ocho también, que, que lo hicimos con, en, en el plantel Tezonco, y tuvimos, pues, como mil quinientas gentes, ¿sabes? Pues, este, estuvo enorme. Esta vez, pues, como estamos a, está retomándose el, el console, yo creo que va a haber, este, pues, a lo mejor un poco menos, pero esperemos que sí llegue bastante gente. Este, este, unas setecientas por lo menos, estamos esperando, y, eh, pues, vamos a tener una, una carpa enorme ahí. Eh, José Luis, aparte de José Luis, está, eh, Raúl, Raúl, se me olvida el nombre, el apellido, este, perdón, pero está también Jonathan Vargas, este, está, eh, Víctor de la O, Víctor Mejía, eh, varias gentes, se nos hicieron. Se acercaron, y aparte otros que nos han estado apoyando, este, este, son un poco a distancia, pero, también, bueno, Marcos López Chimil de aquí de la OACM, por supuesto, él es, él ha sido el pilar de, de esto. Eh, eh, el oso, es, eh, a, a Jorge, Jorge, Jorge Díaz, Jorge Díaz, y, eh, estuvo también, está también en esto, y, eh, y otras gentes, espero, me disculpen por no mencionarlas, porque no, no las, no las recuerdo ahorita así, no las tengo enseguida. Pues es un trabajo de grupo, es un trabajo de unión de intereses y de esfuerzos para que esto funcione y se lleve a cabo, eh, vamos a volver a recordar las fechas, miércoles nueve, jueves diez, viernes once, en San Lorenzo, Tazón, con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Cómo llegamos para allá, Felipe? ¿Cómo, cómo le hace a la gente que está interesada? ¿Cómo le hace para llegar ahí? Pues, eh, remitiéndonos otra vez a la página console.mx, en la pestaña de ubicación, ahí, eh, está, eh, tanto la dirección como un par de formas de llegar, eh, por el Metro Olivos, por ejemplo, en, llegan a, a, allá, a la estación Metro Olivos, los caminan a media cuadra y ahí está, eh, la, el transporte público que nos deja en la puerta del plantel. En Metro Constitución también hay camiones en, que en la letra B del, de, de, de ese, de esa terminal nos deja también en el, en la puerta del plantel. Eh, hay, este, está el mapa, está, hay un plano también para ubicar los salones dentro del plantel que van a, donde van a estar las, eh, van a ser las pláticas y la carpa que van a ser, donde van a ser los eventos, este, pues, principales quizás la inauguración, por ejemplo, es el miércoles a las diez de la mañana, eh, vamos a contar con, pues, gente muy importante, eh, de, de gobierno incluso, eh, tanto local como federal, entonces, pues, hay sorpresas. No puedo decir mucho más para que, eh, vaya, ¿no? No es cierto, para, pues, también para, para que, este, se, pues, eh, tenga lucimiento la, la inauguración, ¿no? Es, esperemos que, eh, a partir de este console, como ha sido, eh, ya tradición en los consoles, eh, venga un apoyo, eh, importante para el software libre, en, 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 pues, en el plantel y en toda la, 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 en, todas las comunidades que se formen, ¿no? Perfecto. Sí, el, el. Entonces, diez de la mañana, miércoles, es la inauguración, y, eh, prometes ahí, eh, actores interesantes, no se la vayan a perder, entonces, lleguen tempranito, eh, dense una vuelta, eh, en los alrededores hay comida, entonces, pueden llegar, desayunar, y ya entrar directo a la inauguración, eh, nos dices que entonces está Olivos, también está, eh, el metro es de la línea doce, y el, eh, metro Constitución es la terminal de la línea ocho, entonces, sí. Entonces, llegan y ahí buscan un, eh, un transporte, un, un litro, me imagino, que los lleve ya al lugar, para que estén atentos a todos estos eventos que se vienen, bueno, todos estos platos, exponencias y talleres están interesantísimos. Eh, Lope, ¿cuál sería tu favorita? ¿Cuál no te vas a perder? Pues, yo estaba hablando del OpenStreetMaps porque es lo que ahorita estoy haciendo con algunos estudiantes, estoy volando drones y, este, tratando de mapear, eh, cuestiones ahí de protección civil en, en la ciudad, y, pues, creo que OpenStreetMaps me, me gusta, pero, pero bueno, es preferencia personal, pero, este, pues, yo creo que hay varias, ¿no? Este, eh, si me preguntaras qué es lo más importante del, del console, yo te diría que es la convivencia que se forma dentro del console, ¿no? Esa, esa reunión de, 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 gente que desarrolla o simplemente usa software libre en el país, eh, no se da, no se ha dado tan, tan grande. Bueno, ya han habido, este, este, congresos también en, 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 en otras partes, pero el console yo creo que retoma un poco esa convivencia, eh, de la comunidad del software libre y espero que, eh, se aproveche para también en el plantel, eh, desarrollar proyectos. Entonces, está, por ejemplo, el proyecto de, eh, eh, laboratorio de software libre, eh, el proyecto de, eh, centro de desarrollo de software, este, que tenemos también aquí en la universidad con, con convenios y, y directo, ¿no? Todo, eh, todo, eh, todo con software libre, eh, todo con software libre, este, el, el centro de desarrollo, por ejemplo, ya es un esfuerzo de varios años, eh, que tenemos aquí planeándolo, eh, con metodologías que se ven en, en la carrera de ingeniería de software, eh, que, eh, que, que son, eh, que, que son, eh, metodologías que, eh, eh, garantizan hasta cierto punto el, el, el que, si el software tenga más, eh, o sea, sea un poco más, menos propenso a errores, ¿no? Y varias etapas de revisión, etcétera. Todo lo que se ve en ingeniería de software, es, eh, 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 se va a aplicar aquí y sería como el laboratorio para la aplicación de estas cosas, tanto para proyectos, eh, de la universidad, proyectos de la ciudad y lo que se ofrezca. Eh, hay varios planes, este, más adelante que hacer, de otras cosas que hacer también, eh, pero, pues, ya los iremos platicando más adelante, sí. No, buenísimo, qué, qué, qué bien que se esté impulsando, qué bueno que les, que va a servir de escaparate para que, pues, eh, tomen más en cuenta los, eh, pues, estos, vamos a decirlo así, iniciativas que involucran el software libre, pues, para mejorar la academia y también mejorar la sociedad en donde estamos, este, yo de entrada los felicito, qué bueno que se logró este impulso para volver a revivir este, este console, este, pues, eh, congreso tan interesante, de software libre en, en México, esperemos que tengamos, eh, pues, una, una abundante llegada de visitantes, eh, esperemos que así sea, porque los temas se antojan muy interesantes, el plantel es gigante, tienes mucho espacio en donde poder tener conferencias simultáneas, y, eh, los ponentes, los invitados, son invitados, pues, de verdad, de nivel, entonces, si tienen alguno de estos intereses, revisen ahí el programa, revisen la página, que pueden ver, la verdad, está muy interesante, muy bien, chéquenlo, y dense una vuelta, Felipe pregunta obligada, ¿habrá GPL después del evento? Por supuesto, es claro, claro que sí, sí, este, pues, vamos a invitar también a los, a la gente que viene de provincia, bueno, de, del resto de la república, porque, pues, tenemos gente de Monterrey, de Guadalajara, de Villahermosa, de Zacatecas, de Veracruz, de Puebla, de Coatzacoalcos, sí, y, por supuesto, de la ciudad, ¿no? Pero, eh, y, y estos dos invitados extranjeros también, de Cuba y de Estados Unidos, ¿no? Bueno, este, sí. Nos escuchan y que no sepan que es una GPL, aparte del General Public License, que sería el acrónimo correcto, también la GPL la usamos para referirnos a este convivio que se le llama Gran Pedal Inuxera, en donde, pues, los que asistieron a las conferencias, pues, tienen el agrado de degustar una copa, ¿verdad?, con los mismos que es, que dieron esta plática, y, pues, ahondan en dudas, o, simplemente, tener una plática fraternal, algo muy, muy casual, y, pues, ya es tradición en los eventos de Sofort Libre, tener un espacio después de las pláticas para poder, pues, convivir de una forma muy tranquila y muy amena, ¿no? Sí, eh, pues, esperamos eso, que, que se, que se formen, eh, pues, más, eh, aparte de la convivencia, pues, también, eh, relaciones, ¿no?, entre la, la gente que tiene interés común, ¿no?, en, en, eh, bueno, en principio en el software, en el software libre, y, eh, pero también, eh, pues, intereses de, de trabajo más adelante, yo creo que se pueden dar ahí mismo, ¿no?, en estas, en estas reuniones, ya sea, eh, después de cada plática, o al final del día, en la GPL, por supuesto. Pues bien, ahí, ahí los esperamos, ¿no? Claro. Sí. ¿Algún mensaje que quieras dar a los que estén interesados? Eh, son tres días, el miércoles, de repente, se nos hace difícil cortar la semana, pero, eh, ¿cómo los invitamos? ¿Cómo hacemos que se interesen en apartarse? ¿Cómo se interese un cachito de su tiempo y darse una vuelta al console? Pues, este es un escaparate del software libre que no van a encontrar tan seguido en el, en el país. Yo creo que es una oportunidad para entrar en contacto con la gente que, pues, es protagonista en estos temas. Eh, eh, yo creo que ellos con, con mucho gusto van a atender sus inquietudes, eh, lleven su compu para que puedan trabajar con los talleres o, este, va a haber internet, este, disponible, va a estar, este, todo, eh, en un ambiente académico, en un ambiente, este, de convivencia. Yo creo que, eh, va a ser, eh, pues, atractivo para, para la, la gente que, que, este, pues, está en el, en el medio, ¿no? Yo creo que las, 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 los, 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 las escaparates que hay ahorita en, 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 escaparates en el buen sentido, ¿no? Eh, de, por ejemplo, medios como el tuyo, este, nos podrían, este, recordar un poco que el, el software libre es una, una, pues, un espacio, ese espacio de libertad se dio inicialmente por precisamente la buena voluntad de sus, los protagonistas, de sus autores, ¿no? La gente que, eh, inicialmente desarrolla software libre en el mundo, eh, lo hacen por iniciativa propia, sin ánimos de lucro, sin ánimos de, este, de, incluso, eh, sin ánimos de protagonismos, ¿no? Eh, se, eh, se desarrollan muchos proyectos muy interesantes, de, este, el correo electrónico, de, este, eh, que, que uno dice, pues, ustedes son, ni siquiera se llama software libre, pues, no, no existía el término, pero, este, sí, eh, se, se, se daba en este mismo sentido, en este mismo ánimo de compartir, ¿no? Y, y si, y si esa, 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 y si esa es algo que hace mucha falta hoy en día, recuperar esa, ese espíritu del, del software libre original, eh, pues, eh, ahorita lo hacemos desde, desde la academia, pero en realidad es el espacio para que, por supuesto, esto, la comunidad de software libre se, se lo apropie para que, este, eh, vaya, eh, desarrollando nuevas, nuevas cosas, nuevos proyectos y, y, y nuevos trabajos en, en el mismo software libre. Es, eh, los invito a eso, ¿no? A que, a que se tome el, el espacio para, eh, eso, para, para compartir, para, eh, hacer crecer el software libre, un sueño que yo tengo es hacer que el software libre sea bonito, por favor, porque nos hace falta un poquito de embellecimiento del software libre, pero, bueno, este, esas son otras cuestiones. Ándale, una maquilladita, este, también no usabilidad, ¿no? No, no, no sobra, pero, este, pero, pues, hacerlo bonito, hacerlo, este, que, eh, ahorita, pues, software libre lo tenemos en, en, en el celular, pero, pero, pues, desafortunadamente, proyectos, eh, grandes, profesionales, este, pues, en México, este, todavía hay pocos, ¿no? Yo creo que habría que, eh, entrarle a, al toro y, eh, a lo mejor, este, a lo mejor estoy diciendo barbaridades, ¿no? Porque, este, eh, pero, pero sí, yo creo que sí hace falta un poco el, el, esto, el embellecimiento, la usabilidad, eh, en el software libre y, por supuesto, mayor difusión, ¿no? Eh, la difusión del software es uno de los objetivos también del console. Es, claro, eh, sí, y el, 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 eh, como ven, es la aplicación también al hardware, eh, varias de las pláticas hablan de eso. Ya está en, en varios de los eventos recientemente, el hardware está tomando, vamos a decirlo, muy incipientemente, tal vez muy tímidamente, pero ya está tomando espacios en los, en las pláticas de, eh, pues, hardware libre, en los eventos dedicados o destinados al open source y al software libre, ya está tomando terreno porque, eh, prácticamente la automatización, el internet de las cosas, pues, está aquí y, eh, va, hay que ser como, como lo dices, pues, de repente ser un poco rebeldes y tal vez tomar, tomarse las agallas y tomar fuerza para poder, eh, aportar algo a la sociedad y, eh, pues, hacer las cosas a tu modo con software libre, ¿no? Prácticamente es, eh, la facultad de que, de que tú puedas participar, que tú puedas no solamente programar el software, sino que también puedas armar el cacharro y, pues, lanzarte a la aventura con tus propias herramientas, ¿no? Entonces, eh, muy bien, eh, por la invitación, Felipe, como tú lo comentas, eh, no hay mejor forma de, eh, mejorar, eh, software que, eh, haciendo comunidad, esto, obviamente, también impacta en la sociedad y, pues, qué mejor forma de hacer comunidad que juntarnos en un evento en donde podemos encontrar los que tenemos este interés de echar para adelante el software libre. Eh, Felipe, te agradezco mucho, eh, pues, ahora sí que tu tiempo y tus palabras para aquí, eh, para creadores digitales y, pues, esperemos que nos vaya muy bien en el, eh, console y que tengas mucho, mucho asistencia por allá, eh, que, que tengamos ahora sí que salones llenos y mucho ánimo de programar y codear por allá. Sí, 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 por aquí los esperamos, eh, yo creo que la, la, las, el software, eh, con esto que le llaman la revolución industrial 4.04, este, que, que es la de, eh, meter, eh, la automatización en todos lados, eh, no hay que dejársela solo a las grandes industrias, eh, yo creo que en México podemos hacer, eh, ya tengo que dejar de decir, yo creo, estoy seguro que en México podemos, eh, hacer muchas cosas con software libre y un poquito de hardware, o bastante de hardware, para la automatización de tantas cosas que le hace falta al país, ¿no? Eh, no solo las cosas que tenemos en una escuela, eh, sino las cosas que, que vemos en la vida diaria, ¿no? desde, ¿no? Desde, desde, desde una huerta personal, a un proyecto de carpintería, a lo mejor con estos, este, CNC's, eh, muchas cosas en las que el hardware y software pueden convivir, eh, y, y pues somos, este, podemos ser punta de lanza en, en software libre, en México, y, pues, no hay que dejar, eh, esto solo a las grandes industrias, ¿no? ¿No? Esto tiene que meterse, eh, hasta la cocina, el, el software libre es la, la, la plataforma para desarrollar estas tecnologías, esta, estas nuevas, eh, gadgets, ¿no? que se van creando para, para apoyarnos en todos los ámbitos de la, de la vida, ¿no? O sea, no, 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 Sí, o incluso cuestiones de seguridad, botones de pánico, incluso cosas que pueden ser hasta controversiales como detectar un grito en un área e identificarlo. Alguna vez oí de ese proyecto en Oaxaca, por cierto, de identificar un grito si es alguien que está jugando o es alguien que está pidiendo auxilio. Es algo interesante que puede utilizar inteligencia artificial u otras técnicas. En fin, sí. Pues también la parte científica que está detrás, que sustenta, que se convierte en el motor de estos proyectos que aparentemente son muy pragmáticos, pero que en realidad sí tienen un trasfondo teórico muy fuerte y que parecen sencillos, pero que en realidad son problemas complejos que terminan resolviéndose a través de procesamiento interesante. Entonces, eso me gustaría tocarlo en un especial, pues ahora sí que dedicado a eso porque esa plática se me antoja muy interesante, Felipe. Entonces, igual si te comprometo desde ahora, igual nos hacemos un espacio y después hacemos esta platiquilla. Pero de entrada esperemos que pase el console y que tengamos un éxito rotundo con esto. Claro que sí, hay muchos temas que se pueden tocar y en el console van a salir más. No quiero dar más información, pero sí hay cosas muy interesantes, cuestiones legislativas, por ejemplo, cuestiones de certificaciones, por ejemplo. En fin, hay varias cuestiones que se pueden tocar allá en el console, pero ahí nos vemos y ahí platicamos un poquito más de esto. Claro que sí. Pues para los que nos están escuchando, si quieren un momento, dénse la vuelta por allá y tal vez puedan encontrarnos por ahí, ya sea a Irán, ya sea a mí, ya sea al mundo que andan, pues que están programándose por ahí para también tener acceso a estas conferencias. Salúdenos, platiquen y díganos qué les está pareciendo el evento. Felipe, muchas gracias por tu tiempo, que tengas muy buena noche y a ti, que nos estás escuchando, que tengas buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora a la que nos pongas play. Y pues esto fue Creadores Digitales, hoy le honramos. Recuerden que tenemos todas nuestras redes sociales, nos puedes seguir o más bien compartir y mensajear en Twitter. También tenemos, bueno, ahí estamos como Creadores Digitales. En Facebook estamos como Creadores Digitales. En nuestra página web, ya saben, CreadoresDigitales.com. También tenemos, este podcast está pues guardado en iVoox, también lo puedes escuchar en Spotify, en iTunes y en YouTube. Y creo que ya se me fue el aire después de esta letanía, ya no tengo más redes sociales, pero si saben de una, coméntenos y la subimos. Pues que tengan muy buena noche, gracias Felipe, un abrazo. Gracias a ti, hasta luego. Ahí nos vemos. Hasta luego. Creadores Digitales. Creadores Digitales. Creadores Digitales.